Ropa, celulares, artículos electrónicos, cosméticos y licores son algunos de los artículos que se llevan los delincuentes en el denominado robo hormiga en las tiendas departamentales, el hurto que generalmente pasa por desapercibido. Operan en bandas organizadas de hasta 10 personas en donde incluso involucran a menores de 8 años de edad. En el último bimestre del año se incrementa el 50% de los delitos por considerarse temporada alta debido al buen fin y compras de fin de año, señaló Marco Castillo, director de la empresa de seguridad privada Proseguro México. Indicó que a lo que va del año se incrementó el 35% el delito de robo hormiga en tiendas departamentales, lo que equivale a 10.300 eventos delictivos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, del 2016 a la fecha, 1.900 comercios fueron afectados por los farderos, hombres y mujeres que sustraen objetos de la tienda y las esconden en su ropa, lo que deja una pérdida de 140.000 millones de pesos. El robo hormiga, lo comentaba mi compañera Leslie, es lo que principalmente nos interesa y nos afecta atacar. ¿Por qué? Porque representa aproximadamente el 85% de las pérdidas, es decir, de 100 robos, 85 tienen que ver con la modalidad de robo hormiga y 15 tienen que ver con asaltos a mano armada. Principalmente se llevan objetos que son fáciles de vender en cualquier lugar. En el caso de mercancía sustraída en robo a mano armada, son artículos de joyería, alcohol, medicamentos y efectivo de la caja registradora. Este tipo de robo se concentra en 17 estados de la República. La Ciudad de México ocupa el tercer lugar en el ranking de los cinco estados con la mayor cantidad de eventos delictivos en la modalidad de robo hormiga. El que representa un porcentaje mayor de este tipo de incidencias es el Estado de México, se los voy diciendo un poco en orden. El segundo estado que tiene más afectación en este rubro es el Estado de Veracruz. En tercer lugar, la Ciudad de México y finalmente Chiapas y Puebla. Detalló que las bandas operan de 8 a 10 personas y actualmente intervienen menores de edad que van de 8 a 14 años. Que lo que utilizan los delincuentes en las nuevas modalidades, utilizan menores de edad, que al sentirse amenazados por el vigilante o al darse cuenta que han sido identificados y el vigilante pretende detenerlos, ellos argumentan en muchos de los casos que han sido tocados por el vigilante y eso merma. La gerente de Capacitación, Desarrollo y Comunicación Interna de Proseguro, Leslie Medina, mencionó que el personal es capacitado en el simulador de protocolo donde se recrean eventos delictivos para poder identificar a grupos delincuenciales. Señaló que actualmente las bandas han perfeccionado su forma de operar para no ser detectados, utilizando desde papel aluminio y puntas para quitar sensores de los artículos. Es terriblemente común que los farderos utilicen este tipo de instrumentos, pueden ser bolsas, pueden ser cajas, simular bolsas de regalo, cajas de regalo, donde estén preparadas para ese tipo de cosas y puedan introducir ahí la mercancía. La seguridad en las tiendas departamentales se incrementará hasta que pasen las fiestas de fin de año y Reyes Magos. En la Cámara, Mauricio Estrada, informó para Capital Media, Jesús Velázquez.